Alan, buenas tardes, preguntarte, el torneo ya no es tan joven, ya vamos a la fecha 7, ¿consideras que ya vimos la mejor versión de este Santos en el Guardiánes 2021 o todavía le falta y qué tanto le faltaría a tu parecer? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, respecto a tu pregunta, yo creo que siempre se puede mejorar, ¿no? Y creo que a pesar de que hemos tenido buenos resultados, por ahí hemos dejado ir algunos puntos, pero en términos generales creo que hemos tenido buenas actuaciones reflejadas en los puntos que a la par se había reflejado en la tabla. Pero sí es cierto que tenemos que seguir mejorando, que cada día se puede mejorar un poco más. Creo que todavía no llegamos a ese 100% de nuestra mejor versión, nos falta afinar detalles. Sí, ya estamos llegando casi a mitad de torneo y yo creo que es importante redoblar esfuerzos para precisamente buscar llegar a ese 100% de lo que este club y este equipo pretende llegar, ya que tiene calidad, ya que tiene trabajo, ya que tiene la mentalidad para ello. Entonces, bueno, a eso lo iremos trabajando y poco a poco esperemos llegar a ese 100% que deseamos, que anhelamos y que estamos seguros que somos capaces. Gracias. Gracias. Ala, te mando saludos, Cristina y a todos nuestros compañeros. Ala, sabemos que el equipo de Santos, de alguna vez, hace fuerte aquí en el PSM, pero les ha costado al momento de salir, sobre todo en estas dos últimas visitas que han tenido. ¿A qué le atribuyen esta situación que están viviendo cuando juegan visitantes? Híjole, es una pregunta, es un poquito difícil de contestar, ¿no? Yo creo que en nuestra mente nunca pasa eso de que vayamos de visitante, ¿no? Nosotros tratamos de jugar de la misma manera, salimos con la misma actitud y mentalidad a ganar los partidos, tanto de casa como de visitante. Entonces, bueno, sí es cierto que hemos dejado de escapar juntos y la única manera de salir de ese pensamiento o de esa rachita que por ahí, entre comillas, se podrá decir que no, que no tenemos tan bien pactada a la hora de jugar de visitante, es con el trabajo. Seguir trabajando, seguir con la mentalidad de que vayamos a donde vayamos, juguemos a donde juguemos, vamos a salir con la misma mentalidad. Yo creo que ese es el camino tarde o temprano y más este equipo que trabaja al 200%, al 200% se le va a terminar retribuyendo todos esos esfuerzos de alguna manera en el torneo. Entonces, vamos a seguir con la misma mentalidad, con el mismo trabajo. Te digo, no sé qué contestarte esa pregunta, pero nosotros no nos tenemos que enfocar en el porqué, sino en el cómo para poder conseguir los tres puntos. Sí, claro. Sí, claro. Yo creo que nos ha faltado un poquito el manejo de los partidos, el saber en qué momento tener un poco de más calma a la hora de ir al frente y en qué momento saber redoblar esfuerzos y contraatacar al equipo. Entonces, yo creo que es uno de los pequeños detalles que nos falta mejorar, que lo estamos trabajando y que estamos conscientes de ello para no dejar ir puntos como nos pasó en el partido de Atlas. Yo creo que es uno de los detalles a mejorar. Y te digo, es fútbol, todo puede pasar. Hay días buenos, hay días no tan buenos, pero nosotros tenemos que seguir con la misma mentalidad, con la seguridad y la confianza de que un trabajo guiado por Guillermo y el cuerpo técnico nos respalda. Y es por eso que nosotros estamos seguros y confiados que tarde o temprano van a llegar mejores resultados todavía. Gracias. Gracias. Tenemos la pregunta. anterior que tuvo San Luis pero nosotros nos tenemos que enfocar en nosotros claro, estando consciente del deber al que enfrentamos sea quien sea creo que lo debemos de enfrentar de la misma manera, con la misma responsabilidad si es cierto que como bien dijiste tuvimos una semana corta pero este equipo está diseñado para eso y para mucho más, de eso estoy convencido eso se ve, se ve reflejado en los entrenamientos en la cancha, entonces si fue una semana corta pero como te digo está diseñado para soportar eso para trabajar, para tener una mentalidad fuerte y para saber lo que está a punto de encarar, entonces nosotros estamos bien físicamente, mentalmente estamos motivados, nos preocupamos por nosotros, por hacer un buen juego por salir a proponer, por salir a hacer lo que entrenamos en la semana y te digo, obviamente estando consciente del deber, como bien dijiste, viene un ascenso viene de meterle tres goles a Mazatlán, que es cierto, pero bueno, nosotros también venimos con buen resultado a un equipo importante y creo que estamos más motivados que nunca para seguir cosechando triunfos y puntos Alan, precisamente no sé si ya han visto o ya han analizado a San Luis como tal ¿qué han visto de ellos? ¿cuál consideras que es quizás tu mayor virtud? ¿de qué hay que cuidarte? no sé si estás de acuerdo con los comentarios que dicen que San Luis tiene uno de los medios campos más rápidos del torneo sí, bueno hemos en cuanto a la parte individual cada quien analiza seguramente lo que le corresponde en casa el tema grupal ya lo analizaremos no te puedo dar detalle pero sí es cierto que tienen un buen medio campo un medio campo dinámico pero te digo más que enfocarnos en el equipo rival nosotros nos enfocamos en nosotros en nuestro trabajo en nuestra forma de juego en la forma en la que vamos a salir a proponer el partido como siempre lo hacemos y creo que es lo que más importa entonces te digo sí tenemos que estar consciente del rival al que estamos enfrentando como lo hacemos con todos los que enfrentamos con todos los equipos del torneo pero lo más importante es enfocarnos en nosotros entonces ya analizaremos lo correspondiente desde la parte individual hasta la parte colectiva y bueno de ahí también para tener una idea y partir cuáles pueden ser las mejores variantes y opciones para encargar el partido Gracias Carlos nuevamente Alan le preguntábamos esta misma situación a Fernando Borreirán con la ausencia de Diego Valdés pues en los últimos partidos antes de este de Monterrey se dio pues que batallaban mucho en la generación de fútbol hacia la ofensiva tú y Fernando que están haciendo este doble trabajo en tu opinión ¿ha sido difícil esta situación para ti? Sí, un poco creo que nos ha costado un poco encontrar ese volumen de juego que Diego nos daba este por el estilo de juego por la calidad que él tiene este partiendo incluso desde la formación en la que en la que desarrollamos el juego cuando él cuando él está pero también es cierto que que con la nueva con nuestra formación en la que nos estamos desempeñando cada partido también nos ayuda a un poco a tener más presencia diaria tener más jugadores a la hora de encargar la portería rival y bueno es cierto que sí nos ha costado un poco pero tenemos que seguir trabajando ya seguramente encontraremos esos espacios y bueno tenemos jugadores muy capaces que aunque no esté Diego pueden hacerlo sin ningún problema ya eso será cuestión y decisión del técnico pero creo que también tanto Gorriarán que es un excelente jugador y con demasiada calidad creo que podemos hacer ese doble trabajo que bien es cierto que nos ha costado un poco sí pero te digo también tenemos que acostumbrarnos tenemos que trabajarlo y estoy seguro que tarde o temprano podemos cumplir esa función también No 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 No